Y como estan gente de youtube estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer este pequeño desafio Como es la llegada de carros nos dieron un desafio Que pongamos combustible a un vehiculo en rincón rencoroso Bueno como ustedes sabrán donde esta el rincón rencoroso Rincón rencoroso esta al lado de albercas adormecidas Para que no se pierdan mas yo aqui estaré ubicando donde esta el rincón rencoroso Bueno el carro como sabrán necesita gasolina para que pueda funcionar Y es asi como yo doy el ejemplo Como podemos llenar la gasolina al carro en fortnite Es como en la vida real Tendremos que agarrar la manguera y ponerlo en el depósito de gasolina que esta al lado del carro En la parte izquierda Ahi veremos que hay un tapon y es asi donde podremos llenar la gasolina del carro Y asi pasa con fortnite No creo que haya una forma de que podamos llenar la gasolina Tal vez podremos llenar la gasolina del carro Desde adentro del coche sin necesidad de bajar Y tomar la manguera y ya Tal vez Epic esta viendo como se podra llenar la gasolina En mi punto de vista es como GTA 5 Donde estan estas marcas en el piso Cuando nosotros estemos ahi Podremos elegir la ropa que nosotros necesitemos y ya Y es asi como nosotros podremos llenar la gasolina de esa forma Yo estoy haciendo lo desafio antes Es por eso que no me cuentan ningun desafio Ya que mañana sale la semana 6 Y es asi como nosotros completamos este pequeño desafio tan facil Y eso seria todo gente Si te gusto por favor suscríbete me apoyarias muchisimo Y nos vemos en el siguiente video Adios